¡No! ¡Ay, noticia! ¡Hola, pequeñis! Pues ya tenemos un nuevo video y este video, amigos, me tiene muy emocionada porque, oigan, les traigo un nuevo capítulo de nuestra nueva sección de Haciendo Simis a Youtubers. ¡Y ya saben que el anterior mes lo hicimos a Laura Mejía! Si no lo vieron, se los dejo por aquí. La reacción, el Simi, todo quedó perfecto. Y yo les dije en ese video que me escribieron en los comentarios a quién querían que le hiciera el siguiente Simi. Y el comentario que más se repitió fueron los gemelos Lelos. ¡Ale, Peter! Y para no echar más choro mareador, vamos a comenzar. Pero antes, si eres nuevo por el canal, te invito a que te suscribas en el botoncito rojo de ahí abajito. Solamente apícale y ya serás parte de la familia Kenny. Serás mi sobrina y yo soy tu tía Kenny, ¿ok? Pero bueno, mis Kenny, ahora sí. ¡Vamos a comenzar con el proceso de los Simis! Vamos a darle rápido porque este es el único capítulo en el que vamos a tener dos Simis. Entonces, el primero que comencé a hacer es el de Ale Ríos. Y ya saben que lo primero que tengo que empezar a buscar o identificar es qué identifica a estas personitas. Y creo que la principal en Ale es el cabello morado. Y la segunda, de verdad que aquí tuve un dilema porque no sabía si vestirla completamente de morado o vestirla de algo que le encantaba. Es decir, la segunda y es por eso que me inspiré en esta imagen en donde ella está vestida de RBD. Ya saben que es súper, súper fan. Entonces dije, vamos a hacer esta combinación de ella con cabello morado y con el uniforme de RBD. Entonces, primero tenía que comprar todo para el cabello morado. Ok, fui a varios lugares a comparar diferente color de esta abre porque ya saben que el color de Ale es como morado, pero muy particular. O sea, es un morado lindo, diferente, pero es un tono en específico. Y yo quería así como que lo más parecido que fuera del tono. Fui a varias tienditas hasta que encontré el indicado. Siento que era un tono muy, muy parecido después de checar como 10 mil colores. Miren, ya encontré el estambre morado. La verdad, creí que iba a ser más difícil de encontrar el tono del cabello de Ale, pero no, fue muy rápido. Me gusta. Y ese compré. Era el perfecto. Para el uniforme me fui a las telas, ahí a buscar la tela roja para la corbatita. Quería que fuera una como tipo elástica, no sé. Busqué la tela blanca para la camisita. Lo cool es que el Simi ya trae como del uniforme del Simi un cuellito. Entonces, era perfecto porque la camisa de RBD tenía un cuellito. Entonces, ya busqué la tela. Para la camisa de Rebelde, mi mamá dice que esta tela sirve bastante. Entonces, nos la vamos a llevar. Lo bueno que el muñequito Simi ya tiene como un cuellito. Y solo me faltaba la falda, pero no encontraba pantalón de mezclilla. Entonces, le dije a mi jefa, ¿sabes qué, mamá? Voy a romper tu pantalón. O no sé, pero de algún lado del pantalón, yo tenía que sacar la mezclilla porque encontraba otro tipo de mezclilla, pero era muy oscura y no me encantaba. Entonces, decían, tiene que ser exacto. Oigan, no encontramos mezclilla como la falda. Entonces, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a tronar un pantalón de mi jefa. Claro que sí. Jefa, vamos a sacar de aquí o algo parecido la falda. Así que al final, ajá, cortamos un pantalón. Y ahora sí, el proceso de cómo se hizo el Simi. Ya saben que mi mamá en estos videos brinda un papel muy importante porque ella sabe coser. Entonces, todo el tiempo me está mandando videos, me está enseñando cómo le va quedando el Simi. Me está diciendo, oye, se lo voy a poner así. Yo le digo, ajá, no más bajes el tantito más para que quede como que perfecto. Pero ella es aquí la que se lleva el mayor porcentaje de trabajo para realizar los Simis. Neta, mi mamá se la rifa. O sea, vean, ella me manda el proceso de cómo va quedando la corbata, la camisa, la faldita. Todos mis kemis. Ah, y mi mamá también me dijo, la faldita de Ale viene como deshilachada. La voy a deshilachar. Y la iba deshilachando. O sea, de verdad, es que los Simis tienen una de detalles 10 de 10. Y una vez que ya estaba el uniforme y el caballo iba quedando más o menos así, y se las muestro de rápido porque quiero que se esperen al final. Ya solo me faltaban dos cositas. Comprar una estrella para pegársela en la frente. Ok, compré estas estrellitas ya por último pasito y creo que no son muy parecidas a las que utilizan ahí. Pero bueno, no sirven. Se la voy a pegar justo aquí en la frente. Ahora sí, ya quedó. Y por último, pintar los zapatitos del Simi en negro porque el uniforme de RBD llevan como botas negras. Pero, ¿cómo le iba a poner unas botas? Dije, al menos se los pinto de negro. Entonces, ya por último estoy pintando los zapatitos. Bueno, realmente ellos utilizan bota, pero pues no había manera de ponerles botas, Kenis. Entonces, estoy pintando los zapatitos de negro, pero con una brocha, mamá. Porque no encontré los pinceles que compré. Pero bueno, no pasó nada. De todos modos, creo que va a quedar muy cool. Y pues ya, es el último paso. ¡Listo, amigos! Ya estaba el Simi de Ale. Así que, ¿están listos para que se los muestre? Ahí les va el resultado. Creo que quedó súper, súper bonito. De verdad, a mí los dos, pero el de Ale está increíble. De verdad, me encantó. Entonces, lo que hice fue mandarle a hacer una cajita con un sobrecito, mostrando las dos imágenes en las que me inspiré. Puse el muñequito en la cajita, como ya vieron, el sobrecito y ahora sí lo cerré. Así que, ahí viene la reacción de cuando Ale abrió su suite. Ok, amigos, nos dijo la Kennedy que grabáramos la reacción. Nos acaba de llegar esta cajita. Nosotros le tomamos foto y le dijimos a la Kennedy. ¿Qué, Kennedy? Esta es la caja de los Simis? Y nos dijo que sí. Entonces, no la hemos visto. Vamos a grabar la reacción por separado. Mi hermano no ha visto el suyo, yo no he visto el mío. Así que, pues vamos a ver. Ya, vamos a empezar. Yo ya la quiero ver. ¿Listo? Sí, sí está la caja. Ok, ok. Simi de Ale río. O sea, pero ¿cómo no? ¿Me han visto? ¡Qué hermoso! ¡Ay, no! ¡No! Voy a llorar porque está vestida. ¡Ven, ven, ven! Primero antes de abrir, ¿ok? Voy a... ¡Ay, mi Kenny! ¡Ay, hermosa! ¡Ay, no! Ya saben perfectamente que la amo. ¡Miren! ¡Miren! ¡Ay, quiero llorar! ¡Ya saben que yo soy bien chillona! ¡Miren! ¡Esa es la estrellita de mi acoluchi! ¡Ay, miren la palita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Me encanta el pelaxo morado! ¡Ni modo que no! ¡Ay, me encantó! ¡Qué nedi! Gracias, amiga. Neta, te la rifaste. También tu mamá. Les mando un fuerte abrazo a las dos. Sabes que la quiero muchísimo. A las dos. Aquí son bienvenidas en Culiacán, Sinaloa. Y este Simi, claro, pero por supuesto que va a estar en mi set. No sé si aquí, no sé si allá, pero de que va a estar en el set y lo van a ver todos, lo van a ver. Vean, este es mi Simi. ¡Ay, qué emoción! ¡Está muy cool! ¡Tener tu propio Simi! ¡Me siento la Rosalía! Ok, ahora sí sigue mi hermano. Ahora vamos con el de Peter Rios. Nuevamente tenía que identificar qué es lo que más lo representa a él. Y obviamente también es su cabello. Aquí estaba yo como en un dilema. No sabía si pintárselo de rojo o de morado, porque ven que un tiempo lo tuve de morado. Pero dije, no. El morado solamente fue un tiempo. Creo que rojo es el perfecto para él, así que me inspiré en esta imagen de cómo se le veía el cabellito para hacerlo idéntico. Ya encontré el de Peter. Oigan, fue muy rápido encontrar estos estambres. De verdad me preocupé, creí que iba a estar muy complicado conseguir sus tonos, pero no, sí son muy parecidos. Y ya se armó. Con Peter fue un poquito más fácil, porque solamente tuve que ir a una tienda, pedir estampe rojo y listo. Pero mi mamá me dijo, compre también negro, porque Peter solamente lo tiene pintado aquí arriba. No lo tiene desde raíz. Entonces necesitamos ponerle aquí negro. Y yo dije, mamá, qué observadora. Claro que así. Para el cabello de Peter tuvo que ser una técnica diferente, porque mi mamá empezó a hacer como unos churros. Ajá. Los ponía a la mitad. Y después iba poniendo el cabellito. Y ya que estaba como todo el cabello así, clic, clic, clic. Ustedes ya están viendo imágenes de este lado. Ahora sí, empezó como a cortarlo a raíz para que estuviera como cortito. Y se viera la combinación de ambos colores. No, no, no. Se veía increíble. La verdad, mi mamá se la rifó. Es que le digo que acá la rifa de mi mamá, neta. Ya le dije que haga su página de peluches. ¿A poco no? Yo se la voy a hacer. Pero bueno, la verdad es que el cabellito quedó perfecto. Se veía increíble. Y pues ya estaba más que listo. Ahora, otra cosa que identifica muchísimo a Peter, que creo que aquí no batallé nada. O sea, simplemente pensé en qué decirlo. Y fue súper fácil y fue de Spider-Man. Porque él es súper fan, pero tiene una obsesión con Spider-Man. Ahora, el uniforme. Como ya les dije, lo que hicimos y se hizo de Spider-Man. Pero fue una travesía, Kenis. Sí, fui a comprar la tela y todo. Estuve viendo un rato que fueran como las tonalidades muy parecidas. El rojo y el azul. No sabía si el azul más oscuro. No sabía, pero al final creo que compré las telas bien. Mi mamá empezó a hacer el trazo del uniforme. Y la verdad es que no iba quedando muy chido. O sea, no se iba viendo muy cool. Se me iba como que medio gacho. Entonces, mi mamá dijo, ¿sabes qué? No. Vamos a contratar a alguien para que pueda pintar el simi. Y sea ya en las extremidades y en el cuerpo completo. Y se me hizo una excelente idea. Neta, mamá. Muchísimas gracias. Te la rifaste. Porque creo que quedó increíble. Entonces, se lo fuimos a llevar a una doñita que le empezó a pintar de rojo, azul y hacerle los detalles en negro. Se veía increíble. O sea, vayan viendo estos detalles. Siento que quedaba perfecto. Lo ponían a secar. Seguían pintando. Iba quedando increíble. Y un detallito importante que ojalá Peter lo note. Es que el simi de Peter se mueve más que el de Ale. Porque quisimos que fuera como... ¿Me entiendes? Como arañoso. No sé explicarlo, pero tienes más flexibilidad del simi de Peter que de Ale. ¡Listo, mis canis! Después de la pintada del uniforme fallido, pero que después se resolvió del cabello punch. Quedó el simi de Peter. ¿Listos para ver el resultado? La verdad fue increíble. Hicimos el mismo procedimiento como el de Ale. Compré la cajita, le puse nuevamente un sobre con las dos imágenes que me inspiré. Se los envié. Y con ustedes, la reacción de Peter Ríos a sus hijos. Ok, ahora sigo yo. Kennedy, estoy muy nervioso. Ya miré el de mi hermano y está bien perro. Bueno, a ver. ¡Wow! Es el mismo. A ver, Peter Ríos, ya vi la cajita. Recuerda que tienes que abrir el sobre antes. Ok. ¿Antes de ver el simi? ¿Antes de ver el simi? ¿Cómo? No, no, pero no. ¡Ay, noticia! ¡No! ¿Qué? ¿Cómo hizo eso? A ver, primero. A ver, a ver, antes de abrir, ¿ok? ¡A la bestia! ¡Qué perro! ¿Cómo hizo esto? ¡Qué hermoso está el pelo! Tiene hasta los lados negros. Kennedy, está hermoso. Neto, está perrísimo. Este va para acá. Hermano, no te puedes quitar el pelo. Este va para acá, mira. En mucho tiempo. Aquí va a estar. Muchísimas gracias, eh. Neto, está hermosísimo. ¿Soy? ¿Súper yo? ¿Súper yo? ¿Qué perro está? Muchas gracias, Kennedy. ¡Te amamos, Kennedy! ¡Y listo, mis penis! Espero les haya encantado muchísimo este videíto. Díganme allá abajito en los comentarios quién quieren que sea el siguiente. Ya saben que hago un simi por mes, así que tú inúndame allá abajito de comentarios para que se lo haga a tu youtuber favorito. Te prometo que lo voy a leer y lo voy a hacer. Por lo mientras, espero les haya gustado mucho este videíto. Recuerda que puedes suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Y antes de irme, como siempre, recuerda que te dejo por aquí otros cuatro videítos para que vayas y le piques a tu favorito. Simplemente tienes que darle click y te lleva directo. Y pues nada, ya saben que nos vemos en el próximo video. ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!